Ni el viento ni las bajas temperaturas impidieron a esta veintena de bailarines, pertenecientes al taller de Cueca Corazón Austral, conmemorar el Día Nacional del Cuequero. Vestidos con sus trajes típicos y con pañuelos en mano, celebraron su día danzando el baile nacional. Nosotros como comunidad, uno de nuestros sellos, el artístico, hoy día 4 de julio, se conmemora y se celebra el Día Nacional del Cuequero. Tenemos un taller de Cueca que funciona durante todo el año. Obviamente que debido a la pandemia, ellos han visto restringidos sus ensayos, así es que hoy día quisieron celebrarlo, como debe ser, frente al Estrecho de Magallanes. Ha sido súper difícil. Acá cada uno ha tenido que ensayar en sus casas, los que tienen un quinchito, por ahí también un quinchito. Y ahora tenemos la posibilidad, gracias a la señora directora, de poder ensayar en el colegio, en un patio que es al aire libre, y por grupos, manteniendo el aforo, pero ahora recién estamos volviendo, así que felices. Muestra del trabajo y el esfuerzo que permiten hacer gala del dominio de estos hombres y mujeres de la danza nacional. En caso de querer ser parte del taller, puede contactarse a través de la página de Facebook que está apareciendo en pantalla, o en la Escuela Argentina, donde estos magallánicos realizan sus prácticas durante el fin de semana.